Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mi no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer que vas a hacer decirte pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas yo también me voy Si me das yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelen las diez Si te vas yo también me voy Si me das yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelen las dos Y cuando te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Cuando te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso yo te haría acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mi no me importa que vivas con él Porque sé que mueres Como poderme ver mujer que vas a hacer decirte pa' ver Si te quedas o te vas Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas yo también me voy Si me das yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelen las diez Hasta que duelen las diez Hasta que duelen las diez Si te vas yo también me voy Si me das yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelen las diez Cuando te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Cuando te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Si te vas yo también me voy Si me das yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelen las diez Si te vas yo también me voy Si me das yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelen las diez Cuando te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Cuando te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Y conmigo te duelen los pies Si te vas yo también te doy mi amor Y conmigo te duelen los pies